El sábado a la tarde no pude hacer nada porque tenía el Twitch Rivals del Fortnite. Hubo varios viewers que me dijeron, Ibai, entra a Reddit, pero no entendía lo que me estaban diciendo. Entonces, el sábado a la noche se empezó a liar. Yo seguí la historia el sábado por la noche y el domingo a la tarde, Silithur y yo hemos sido los que hemos empezado la batalla contra Francia. Hemos sido los que hemos empezado la batalla contra Francia porque Carmine Corp tenía una parte del mapa y queríamos disputarles el terreno porque tenemos un pique que, sinceramente, espero que sea sal y demás. Bien, ese pique con Carmine Corp ha acabado en que Cameto ayer empezó con 50.000 viewers el directo, ha acabado con 200.000 y ha acabado, evidentemente, con la guerra que hubo ayer en la Torre Eiffel. O sea, yo ayer acabé en una llamada con XQC, con Miskif, con Rubius, con Hassan no sé qué. O sea, yo estaba flipando. Yo no sé hablar en inglés, yo hago mucho esfuerzo por hablar en inglés, no sé hablar en inglés. Últimamente no paro de hablar en inglés y es algo que me está dando hasta dolor de cabeza porque a vosotros os parece una tontería y muchos sabréis hablar inglés, pero a mí me supone mucho esfuerzo porque no sé conjugar los verbos, no tengo mucho vocabulario y me frustro porque hay cosas que intento decir y no puedo decir en inglés y es una puta mierda. Entonces, hay un momento ya gente que de verdad me vuelvo loco. Entonces, claro, como os digo, Sirizur y yo empezamos esta batalla contra Francia de COI contra Carmine Corp y ha evolucionado en que ayer había un puto Hasbul a la Torre Eiffel. Había un Hasbul a la Torre Eiffel, acabamos reunidos, que parecía esto una mesa electoral, o sea, no sé, parecía el comité de no sé qué y fue espectacular, ¿vale? Entonces, bueno, hoy se acaba, ¿vale? Hoy se acaba. Espero que se acabe de verdad porque creo que es lo más sano, ¿sabéis? O sea, creo que estaría guay que hubiese una fecha de verdad donde el panel, el muro se acaba y vemos todo lo que hemos creado en el tema de Reddit y espero que os hagáis en teoría hoy, amigos, para que lo sepáis, se acaba a las seis de la mañana hora española, ¿vale? Calculadlo en LATAM. Argentina son cinco horas menos, México son siete horas menos, o sea, México se acaba a las once de la noche, si no me equivoco, Argentina se acaba una de la madrugada, bueno, calculadlo, ¿vale? O sea, seis de la mañana a España, restadle las horas que haya que restar, ¿vale? Aproximadamente. Entonces, bueno, simplemente eso, en teoría se acaba hoy, ayer me lo dijo también XQC y tal, que se acababa hoy y luego otra cosa que he leído que es muy importante, porque a mí, gente, pues la verdad que me gusta tener en consideración a todo el mundo, o sea, por ser un streamer grande o por hacer muchas cosas o tal, no tienes por qué arrasar con otras comunidades que se lo están pasando bien y que están ellos a su bola y no me gusta dar por culo, porque a mí no me gusta dar por culo, principalmente porque no me gusta que me den por culo, ¿vale? Si fuese de forma literal, sí, pero no de forma me entendéis, ¿no? Entonces, yo obviamente, gente, respeto mucho lo que están haciendo los demás, ¿vale? O sea, me parece súper clave no molestar a otras comunidades, no dar por culo a otras comunidades, respetar sobre todo los pixel arts y las creaciones que están haciendo gran parte de la comunidad y, como veis, gente, yo estaba en una esquina contra Carmine Corp, que no estamos molestando a nadie, porque es un duelo entre dos clubs que ya tenemos un duelo desde que empezamos a competir y sí que es cierto que luego se amplió esa guerra a la Torre Eiffel, pero que sigue siendo nuestra esquina, porque la Torre Eiffel se lió un ayer de cojones con Hasbulá, vinieron los turcos, vinieron los americanos y se lió, pero sí que es cierto que para mí sería muy importante, pues, respetar las demás cosas que están haciendo el resto, porque sí, porque son comunidades que también se lo están pasando bien y tú no tienes por qué venir a arrasar y a tocar los cojones, hay muchas cosas que están muy guapas. Entonces, básicamente, gente, nosotros estamos en nuestra esquina, en nuestro ring, peleando contra los que tenemos que pelear y, obviamente, pues a mí me parece que es muy divertido. Y no tiene más, gente, no tiene más misterio, de verdad, para el que no entienda el contexto, que sé que es un poco raro esto. Virtualmente. Ya veremos. O sea, sé que es un poco raro el contexto, ¿vale? Pero básicamente, gente, para que entendáis el contexto por si alguien todavía no lo ha entendido, ¿vale? Lo primero, gente, vamos a... Vamos a poner un... Un tweet, ¿vale? Para que la gente entre. Último día. Vamos a pasarlo bien. Vamos a pasarlo bien. Vengan a sus puestos. Yo he quedado con Karchez ahora, por cierto. Bueno, me ha dicho a las cuatro... Supongo que entrará ahora. Así que vamos a ver qué está pasando. Vale, voy a poner un tweet, gente, si podéis dar un like o lo que sea, para que la gente vaya entrando. Porque ellos... Bueno, es que Cameto tiene 200.000 viewers. Mirad lo que ha hecho KR, gente. Que es el diseñador gráfico de KOI. ¿Vale? Mirad lo que ha hecho. Mirad qué locura, gente. Qué cosa más guapa, tío. KR es un auténtico crack. Le conocí además en persona en el último Disaster Chef. Y está muy guapo, tío. Está muy guapo. No sé si se va a unir Auron, la verdad. No lo he hablado con él. Supongo que un rato se pasará, la verdad. Pero no lo he hablado con él. Digo yo que sí, ¿no? No sé. La verdad es que se lo podría haber preguntado. Pero yo creo que sí. Yo creo que se pasará un rato. Le dijo a Rubius que sí, ¿no? Yo creo que vendrá un rato a la tarde. Un saca...